Shalom Rastafari, bienvenidos a todos a hablar Rastalán Sotzer Ferry, reportando para la Sociedad Televón de la Trigo Juda. La fecha para hoy es martes junio 7, 2016, son las 5.49 minutos pm. Queremos tomar un segundo para... Bueno, tenemos que asegurarnos que grabemos esto en audio también, porque pues al parecer tenemos hermanos quienes les es de gran beneficio los audios. Y pues hemos grabado unas presentaciones las cuales tienen información muy importante y no tenemos audio para distribuir. Así es que hacer lo mejor para no cometer los mismos errores, más de lo que es necesario. Y habiendo dicho eso, el segundo que gustábamos tomar era para dar gracias con la más alta sinceridad y honestamente a todas las comunidades rastafari latinoamericanas, Toda persona a quienes nos acompañe, sea rastafari o no, pero en particular, en especial, a todo el rastafari de habla hispana, Quien se comunica en español, quien se haya encontrado, encarnado en lugar que pues se comunica en el español, Donde quiera que se encuentren, no necesariamente tiene que ser en las Américas, puede ser en cualquier lado del mundo, Donde sea que se encuentren con la más alta sinceridad, sin ustedes no estuviéramos aquí nosotros y por ustedes, Entonces, o sea, lo que nosotros vivimos es una experiencia religiosa, lo vamos a poner de esa forma, Si recuerdan a Enrique Inglesias, creo que algo, bueno, que casualidad, no, que curioso, Enrique Inglesias, la experiencia religiosa, no, pero fuera de broma, Es a ustedes a quienes se les entrega esta palabra, la mitad de las cosas de las que hablo, no, no, Tengo una idea, pero muchas veces no se, bueno, aunque se manifiesten, mientras grabamos, O, o mientras meditamos, de todos modos, son cosas que, que, si no por ustedes, no, no hubiera razón, Porque yo recibirlas, y pues es un privilegio servir, no sé cómo expresarlo, o sea, debemos gracias al Todopoderoso, Gracias a las cuales la boca del hombre no puede expresar, esperemos, el reconocer esto, ser un sacrificio, Una ofrenda aceptable a nuestro Creador, que nos ha enviado, principalmente a ustedes, Así es de que, damos gracias por, que se nos haya prestado la oportunidad de servir a ustedes, Pero, expreso esto, principalmente, para que, el que escucha, quien está recibiendo este mensaje, Sepa que, que ustedes importan, que llegó a nuestro Dios, no se olvida de los pobres, no se olvida de los suyos, Incluso envía, algunos para, para reunirnos a él, a llegarnos a él, Agradecidos estamos nosotros con ustedes, así como con él, pero, igual queremos que ustedes sepan, Que somos uno, y que Jehová no olvida, de los suyos, y, hay que tomar eso en serio, Por cual razón, voy a hacer algo que nunca he hecho, voy a pedir, que sean justos, Yo no merezco esto, ustedes no merecen esto, Salgan, y, y, comuniquenlo, Hagan lo necesario, lo posible, para distribuir los videos, Si ocupan audios, lo que nosotros podamos entregar, a través del internet, y cosas así, Envíennos un mensaje, en correo electrónico, A slayerlop45.com, es decir, S-L-A-Y-R-L-O-P-4-5-A-O-L.com, Les, eh, contacten, o, eh, hagan contacto con nosotros, a través de, Ese es el correo que, eh, que utilizamos, y, ah, Eh, Facebook, como sea, Eh, nosotros haremos lo poquito que podamos, lo que sea nuestra capacidad, para, Para aportar, ya, eh, lo que podamos, Pero, pues, Creo que es justo, Pedir que se haga el esfuerzo, para, Para que no seamos, Como dicen codos, o no seamos, O sea, no más para mí, para mí, para mí, No piénsemos de, De la gente que está en necesidad, De esperanza, En sus vidas, En especial al Rastafari, Si es, Si somos nosotros, eh, De amor, de vibras positivas, Entonces, no hay razón, por qué no, Hacer lo posible, para, Esparcer, así como nosotros estamos, El mensaje, El cual no mereces tú, y no merezco yo, Por cual razón, Debía de ser suficiente, eh, Motivación, para, Para querer comunicarlo con todos, Que todos puedan, Ser parte de esto, Al menos aquellos a quienes les interese, Entonces, pues, No lo habíamos dicho directamente, Para mantener una barrera, De que, pues, esto no es, No es algo personal, No busco mi, Mi gloria, No busco ser popular, No, de hecho, Soy muy penoso, Es decir, Me, Me causa mucha dificultad, No, de hecho, Siquiera tener el valor, Para, Para hablar, Frente a, Una pantalla, Entonces, Por cual razón, Había guardado, De, De no expresar, Que si hay una necesidad, Necesidad, Disculpe, Necesidad, De que todos hagamos de nuestra parte, Siquiera, En el, En el, Subir los atajos, Eh, Distribuir los videos, Los audios, Al menos conectar, En el facebook, En donde sea, Es ser como, Hacer twitter, Ser pajaritos, Y expresar, El ser técnicos, De la palabra, Es decir, De ser, La más alta forma de tecnología, A través de la cual se expresa, La voluntad de él, Quien ha creado todas las cosas, Recuerden a Salomón y Shiva, Ellos fueron los primeros, Al menos en, En, Escrito en documento, Quienes, Quienes, Eh, Abrieron sus cuentas con twitter, Es decir, El pajarito, Iba de lado en lado, Eh, Transmitiendo mensajes, Salomón, Le enviaba un mensaje a, A Maqueda, Maqueda, Regresaba a Salomón, Y así se la llevaban comunicando, Las cosas han cambiado, Pero no han cambiado, Ahora, Los pajaritos, Pues, Eh, No sacrifican su, Su bienestar por, Por transmitir nuestros mensajes, Ahora el twitter viene en forma distinta, Eh, La comunicación, El hablar, Eh, Se ha, Incrementado en forma tecnológica, Utilizarlo, En especial para hacer lo que es correcto, Y no nomás para desperdiciar tiempo, Y, Y arruinar vidas, Especialmente, No arruinar vidas, Pero lo repetimos de nuevo, No habíamos dicho, No habíamos dicho esto, Porque, Pues, No queríamos, Eh, Mezclar, No, No queríamos dar ningún tipo de impresión, Que, Que, Pues, Lo que buscamos es popularidad, Eh, Sería justo decir que hasta este punto, De, Debería ser claro que no es lo que buscamos, Pero, Es tiempo de que, De que, Es, Porque, Vean aquí, En Latinoamérica, Las comunidades Rastafari, Tienen algo especial, Algo que no existe, Eh, En otros lugares, Entre, Aquellos en, En Norteamérica, Pues, Es, Es diferente, No se puede decir que, Pues, Que no hay algo especial, Claro, Claro que si lo hay, Pero hay, Pero, Cada quien tiene sus fuertes, Pues, Y si, Así como, Ya están, Y estamos organizados, No hay razón porque, No elevar, La conciencia, Del Rastafari, De una manera, O sea que, De la cual no hay precedente, O sea, No hay ejemplo, Y una manera, Que supera, Las expectaciones, Del tipo común y corriente, Es decir, Yo, Yo, Yo tengo fe, Y confío, Y vivo en la esperanza que, Yo veo algo en las comunidades Rastafari latinoamericanas, Lo cual no veo, En, En otros lados del mundo, Una, El, La unión, La unidad, Y el querer, Ser, De esa vida, A la que hemos sido llamados, Vivir, Sé que son, Muy buenos para utilizar el internet, Y comunicarse a través de él, Ahora pedimos, Por favor, Que, Que se utilice para, Para, Distribuir este mensaje, En particular, Porque sabemos que no todos tienen acceso a internet, Sabemos que no todos tienen, Ah, Eh, Teléfonos, Yo no tengo teléfono con internet, No tengo ni teléfono, Ni número, Activado, Eh, Si yo, Estando aquí, En, 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 Mucho dinero, Muchos dicen, Eh, No tengo estas cosas, O sea, Es, Es muy, Es muy probable que muchos en latinoamérica no tengan, Tampoco, Acceso a internet, Computadoras, Con facilidad al menos, Así es de que, Se tiene que hacer todavía un esfuerzo más grande, Para, Averiguar, En, 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 Como se dice, Ingenuamente, Eh, Encontrar la forma de llegar a aquellos quienes están, Pues, Aislados, Quienes están, Retirados del pueblo, Quienes, Desean y necesitan esto, A su salvación, Y salvación a salud eterna, Más, No hay, No hay forma, No hay modo, Eh, Es, Es, Es necesario pensar en estas cosas, Para, Para distribuir el amor, Que se nos entrega a nosotros, De, De forma que hemos recibido libremente, Este es mi teléfono, Es mi teléfono, Eh, Me lo regaló a, Eh, Razia Tino, Esteferri, Ya, Ya hace tiempo, Eh, Es un modelo viejo, Si, Si tiene para, Para, Si hay, Señal de internet, Si la recibe, Eh, Sin embargo, Pues, Es limitado, Como dijimos, Modelo viejo, Yo no tengo comunicación, Eh, Telefónica, Eh, Sabemos que, Que muchos, Muchos no, No la tienen, En, En las Américas, Y en el Carabí, Por cual razón, Debemos de, De empezar a contemplar, Las maneras, Y, Y, Y resolver estos problemas, Para que el mensaje, Llegue a todos, Habiendo, Disculpen, Habiendo dicho eso, Pues vamos a continuar con, Con el estudio este, En relación a, Amar, Emor, Blech, Negracho, Eh, Habíamos, Finalizado la, Eh, La cuarta parte, Creo que fue, Con, El versículo, Número, Diez, Vamos a continuar, Versículo, Número once, Dice, Ni entrará, Donde haya, Alguna persona muerta, El espíritu, No va a evitar, Eh, Un ser contaminado, Ahora, La contaminación, Es, Diferente, Cada quien a su porción, A su medida, Uno, Uno no está, Para, Para juzgar, Que necesariamente, Significa eso, Pero, Pero si es así, Yo recomendaría, Hacer cambios, Arrepentimientos, El arrepentimiento, No es decir que, Ah, Me siento mal, Me siento mal, Por lo que hice, No, El arrepentimiento, Es decir, Ya no voy a hacer esto, Y no hacerlo, Si, Por cualquier razón, Lo llegas a hacer, Unas o dos veces, Eh, O sea, Tampoco uno se va a quebrar la cabeza, O, O hacer, Rasguños, En la piel, O cortarse la piel, Hacérsela de pesado, Eh, O sea, Cosas pasan, Pero, Pero, Si en un año, Hiciste lo que, Lo que dijiste, No ibas a hacer, Una o dos veces, O sea, Eso ya es, 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 Es arrepentimiento, Real, O sea, Contrario al año, Previamente, Supongamos que, Lo hacías todos los días, Es gran diferencia, Ya toma en consideración, Todo eso, Y, Y, Esto es vida, Esto es posteridad, O sea, Cambio, Progreso, Mejoramiento, En estos cuerpos, En estas vidas, Entra Jehová, Nuestro Dios, El alma, Es la vida, La vida es el, El alma, Una de las formas, Que se puede expresar el alma, En forma de vida, Es el deseo, Desean, Deseen, Ustedes como nosotros, Las cosas que son buenas, Cambios pequeños, Físicos, Ejercicio, Incluso, Eh, Cambio de alimento, Dejar de decir, Groserías, Cosas pequeñas, Que llevan, A grandes cambios, Estamos en un tiempo de gracia, Y misericordia, Crean lo que, Que, El creador está listo para salvar, Y si uno hace tan solo, Un poco de su parte, O pone un poco, Pone un poco de su parte, Eh, Confiamos que el espíritu, Eh, Va a tomar la, Va a aprovechar, La oportunidad, Y justificar, El entrar, A una persona muerta, Y vivificar, Ni por su padre, O por su madre, Se contaminará, Ni saldrá del santuario, Ni contaminará, El santuario de su Dios, Santuario, Entras al lugar, Al santuario, Y no saldrás, No vas a cambiar, Por dentro, Ni por fuera, Vas a ser uno siempre, Igual por dentro, Que por fuera, Y por fuera, Que por dentro, Lo mejor que se pueda, Ser uno, Ser sincero, Ser honesto, Ser puro, No ser doble cara, No ser hipócrita, Y si somos doble cara, La cara debe de reflejar, Una imagen, Una semejanza, Una verdad, Y dijo a nuestro Dios, Uno es, Y uno somos, Todos somos de él, El santuario, Esto es en preparación, Para lo que entonces, Va a ser la reconciliación, Para que la manifestación, De la primera oferta, De la trinidad, Sea posible, La limpieza del santuario, Y para que, Este continuamente, Día y noche, Eternamente, Sin límite de tiempo, Es decir, Linaje eterno, Sin contaminación de muerte, Línea no quebrada, Sino línea, Directa, Conectada, Para siempre, Esto permite que entonces, Estando el pontífice, En el lugar, Más santísimo, Más sagrado, Detrás del velo, Entonces, Es, Es la puerta abierta, Es la oportunidad, Es el, ¿Cómo se dice? Es el, El intermedio, O es la forma, Que llegamos, A, A, A Jehová, Nuestro Dios, Pero, Tenía que estar, Yeshua, Moshiach, Ahí siempre, No, No podía salir, O sea, Antes, El pontífice, Esto lo encontramos, En el levítico, capítulo 16 el pontífice se le permitía entrar al lugar más santísimo y eso tan solo una vez al año y debía ofrecer ofrecer ofrenda por sus pecados y por los pecados del pueblo y limpiar el santuario el lugar santísimo rociarlo con la sangre y pues se hacía toda la fiesta de la reconciliación es decir de la restauración del ser uno del llegar a ser uno entonces pero salía pues para que uno sea siempre uno con Jehová nuestro Dios debe de estar la ofrenda siempre entonces como se resolvió esto Yeshua HaMashiach se entregó el mismo como sacrificio vivo para estar siempre en el lugar santísimo que siempre haya contacto y no seamos alejados de él más siempre estemos allegados a él en él a través de él en quien somos uno ni saldrá del santuario ni contaminará el santuario de su Dios porque la corona el netzer el netzer rodea dice la corona del aceite de la opción de su Dios está sobre él la corona el netzer tipo como un nazareno del aceite del espíritu de la porción esparcido o derramado de Dios está sobre él y porque no sale del santuario entonces el rey de reyes puede ser coronado y dar gloria a él quien ha hecho posible el ser coronado con el espíritu santo o sea él quien está en el lugar más santísimo tiene la porción derramada sobre él el espíritu santo sin límite lo cual es sobre su cabeza la corona el esplandecer el esplandor la majestad pero no es glorificada hasta que el rey de reyes lo afirma sobre quien va la corona la corona en el aspecto físico tomando en su poder otra vez como en el principio reino sobre el hombre que corresponde a él que es uno con él para que la voluntad del cielo sea hecha en la tierra y en la tierra sea hecha la voluntad del cielo uno y que no haya separación que siempre esté el santuario conectado para que haya luz para que haya corriente bueno vamos a continuar dice yo jehová yo jehová bueno disculpen dice que la corona del aceite de la opción de su dios está sobre él yo jehová yo soy yo soy quien yo soy y tomará el mujer con su virginidad creo que vamos a pausar aquí virginidad virginidad la mujer cuando es virgen se reserva no ha no ha entrado varón en ella cuando decide acostarse es entregar la sangre el acostarse el morir es decir derramar la sangre por una causa justa el dar tu vida por lo que es justo el entregarte a la voluntad de él quien te penetra somos penetrados el principio es la penetración de la memoria de Jehová del reconocer Yahweh Elohim y es una penetración la cual no no lastima más sana una mujer desea ser de recibir penetración la cual no contamina pero purifica para llenar el vacío va a ser hecha completa pero no ser desgraciada no ser tomada la fuerza y no ser abusada no ser lastimada no ser hecha cosa común al menos una mujer exálic o una mujer modesta una mujer de las cuales hoy en día hay pocas pero es el mismo concepto todos somos mujer y hombre igual uno debe de de dar su vida es decir acostarse por la razón correcta o entregar su vida o sus deseos los deseos del alma para ser lleno con la memoria de Jehová nuestro Dios que entre nosotros para el hombre es más difícil porque la naturaleza del hombre no es recibir y se nos hace muy difícil recibir en especial eso que duele pero es como dar luz cuando das luz nueve meses de carga de o sea nueve meses de de dificultad o sea no es la experiencia más cómoda y para acabar un partir doloroso pero al ver lo que nace uno de inmediatamente olvida los nueve meses y y el dolor que que se requirió que se que era requerido para para dar luz entonces como hombres debemos de ser humildes y ser penetrados recibirnos como una mujer virgen dispuestas dispuestos y dispuestas de entregar nuestra vida o nuestro deseo a la voluntad que es suprema que es correcta que es la de Jehová nuestro Dios Yahweh Elohim vaciar al acostarnos al cabo lo que nos llena es vanidad es el vacío y ser llenos con el Espíritu Santo al al ser penetrados por él y ser resucitados a vida pero a vida real vida con más abundancia muy interesante pero una una virgen o sea hay que pensar por qué es lo que estamos muriendo debes de estar concentrándonos en en por qué deseamos vivir debes de estar o sea preocupados con nuestros deseos mejor a darnos cuenta que es la razón por la cual es justo dejarlos ir una mujer tiene una facilidad de poder de poder no todas pero más grande cantidad que por supuesto que los hombres pueden entender o encontrar luz en hacer al lado el deseo quizás querían una bolsa un bolsillo unas zapatillas un vestido nuevo pero el deseo del alma vivir es sacrificado para comprar pañaletas o leche o comida para el bebé para la mujer no es tan difícil entonces la mujer es por naturaleza más allegada a lo espiritual y pues es más fácil la mujer recibir salvación porque la mujer está más en contacto con el ser de la creación creatividad ¿cómo se dice? percepciones extrasensoriales basadas a su responsabilidad natural de cuidar sobre pequeños ejemplo está la mujer la madre está lavando platos en la cocina y de repente aquí recibe un sentimiento y va corriendo hacia la cama y el bebé está a punto de caer ¿a qué da esto? el hombre y la mujer así pueden llegar a ser en su relación a Jehová nuestro Dios pero porque hemos caído se han perdido esos aspectos se han dormido esas potencias esas fuerzas del hombre en la primera fuerza de la trinidad y pues la mujer ha retenido o ha detenido se le ha presepado en ella algunas de estas energías de estas capacidades habilidades por razón las cuales deben cuidar de las criaturas a las cuales dan luz entonces interesante todo esto solamente estamos pues a este punto expresando conocimiento comunicándolo libremente al caos que libremente lo hemos recibido siendo así la siguiente porción que vamos a estudiar en esta lectura Shabbat Shabbat Sábado Zenbet Rastafari número 31 Amar Emor empieza en el capítulo 25 creo así es de que por el resto de esta presentación nos vamos a dirigir a Génesis para continuar con esta plática acerca de cómo sucedió lo de la mujer y el hombre y cómo llegó a ser y vamos a ver otra vez muy claramente que las cosas en esta experiencia son partidas a la mitad y son y son inviertas invertadas o sea son se parte a la mitad y luego son o sea lo que es aquí va acá abajo y lo que es acá va acá entonces se voltean se dan una vuelta y se parten a la mitad así como la comida que es kosher que es limpia para comer si guardamos el mandamiento de comer levíticamente a vida eterna es decir comer lo que se nos da por instrucción en el libro de Levítico comida sana para el Rastaman comida Aital así como lo es los animales limpios vemos el mismo patrón o sea el pie es partido la pezuña a la mitad y la comida se repite se voltea se voltea se voltea o sea comen mastican va al estómago pasa otro estómago algo por ese sentido va al proceso y luego lo repiten lo vomitan y lo mastican otra vez y lo regresan vamos a ver cómo sucedió todo esto desde el principio con el hombre y la mujer al menos intentar dar una breve y más o menos explicación dado que una de las preguntas que hemos recibido recientemente es en relación a esto de que si en verdad Eva vino de la costilla del hombre habiendo dicho eso Génesis libro de Génesis capítulo 1 empezando con el versículo 27 y creó Dios al hombre creó al hombre al ser uno a su imagen a su imagen a imagen a imagen de Dios lo creó a imagen y el reflejo imagen de Dios lo creó uno son uno pero es recíproco es circular es completo es lleno hay razón y los bendijo Dios de hecho me disculpo porque porque debería de haber empezado quizás en el versículo 25 no 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 en el versículo 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza imagen semejanza pluralidad o sea hagamos es más de uno sin embargo uno es hagamos al hombre a nuestra imagen conforme conformado o formado a nuestra semejanza y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón dice varón y hembra los creó vemos aquí imagen los creó a la imagen de Dios como dicen como dicen disculpen tengan paciencia y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen lo creó pero uno cielo y la tierra vamos a tomar un segundo para decir quizás no estemos completamente correctos solamente estamos expresando nuestra opinión de cómo vemos los acontecimientos los acontecimientos los sucedidos lo mejor que podamos así es que tengan cuidado es mejor hacer sus propios estudios y verificar que lo que estamos hablando es cierto dice entonces hembra digo varón y hembra los creó semejanza igual reflexión de uno mismo pero hay dualidad más es uno hombre la memoria dice y los bendijo Dios y dijo les Dios fructificat y multiplicat y enchid bueno dice enchid la tierra y sojuzgan y sojuz disculpen sojuzgat sojuzgatla y señorat en los peces bueno multiplicar algunos van a empezar a decir oh pues reproducirse crecer crecer Adam si Adam es una imagen de Cristo y Cristo es salvación quizás Adam es puesto como ejemplo para multiplicar o salvar vida que había sido destruida siendo de que esto inicia una renovación de lo que es un nuevo empiezo había destrucción antes de esto así es de que a reproducir de nuevo sobre la tierra pero a reproducir empezando estableciendo una fundación espiritual para que sea la manifestación material para que sea eterna evidencia evidencia de esto es como dice aquí dice bueno vamos a leer el versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto materialismo 6 6-6 es perfección material pero no hay elemento espiritual así es que no es o sea es es no más haber caído de la perfección del 7 7 es 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 una perfección con origen espiritual la cual es manifestada en el plano físico tenemos la estrella de David por ejemplo punto arriba punto arriba 2 3 4 5 6 algo algo material el centro el punto de origen debe ser espiritual para que sea eterno una obra de perfección con acceso con conexión con línea directa al punto de origen a la fuente de energía conectada a a lo que lo rodea 6-6-6 es el hombre faltando de perfección es es los seis puntos la estrella de David pero no no hay conexión con el centro no hay espiritualidad espiritualismo entonces y recordamos a todos que estamos improvisando así es de que tengan paciencia con la presentación ni pensábamos hacer esto y bendijo Dios el día séptimo y santificólo porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho en lo espiritual no hay necesidad de trabajar lo físico porque primero se o sea hay descanso en que todo es hecho pero pero o sea pero el séptimo día es finalización es como es el es la obra material material hecha espiritual es curioso porque pues si la fundación debe de ser como dice su majestad imperial debemos de construir sobre fundaciones espirituales es una inversión porque porque la caída entonces el proceso se hace al revés por ejemplo el tabernáculo de la congregación de los hijos de Israel en el desierto donde está Jehová en el centro así es de que él de donde ve ve de adentro hacia afuera y nosotros de donde entramos entramos de afuera hacia adentro cuando en el tiempo original nosotros hubiéramos estado viendo de adentro hacia afuera así como él porque habríamos de haber sido uno en él pero como hubo una separación entonces pues uno lo ve al exterior de uno mismo y nosotros parecemos estar fuera de él pero es una visión un reflejo de como despejo una reflexión de sí mismo poder ver que si entramos al tabernáculo es entrar a nosotros mismos si sabemos que estamos divididos y que es invierta invertido o que es volteada al revés el proceso entonces si estamos viendo que entramos a un tabernáculo en donde él habita si es un espejo entonces estuviéramos entrando a uno mismo en donde él ya está para continuar dice bueno capítulo 2 nos vamos a dirigir a los siete ríos tomó Jehová tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase un huerto un jardín es un lugar protegido es un lugar artificial artificial es un lugar en donde el que cuida del huerto está en completo control sobre él o sea si tú tienes un jardín atrás de tu casa no importa los elementos y no importa la temporada no importa qué está sucediendo en la vida natural tú estás cuidando de las plantas del huerto del jardín de forma que no es natural como si creciera en su ambiente natural es decir que si hace falta agua no tiene que esperar la lluvia tú vas y llevas un balde de agua y riegas las plantas si hay mucho sol tú pones sombra si ocupa viento le pones un abanico para alejarlo de los animales o de los insectos pones cerco alrededor alzas la cama de donde están las plantas como Etiopía un jardín elevado fuera de las tentaciones malvadas del mundo entonces vemos que Adán fue puesto en una protección en un lugar protegido por el mismo creador que ha creado todas cosas o sea una protección íntima una relación allegada una unidad un ser en donde no hace falta nada porque está el cuidador del huerto que está siempre preocupado para asegurarse que hace falta la nutrición vitamina hace falta esto lo otro se lastima un brazo vas y lo corriges lo contrario es en el desierto como esté la temporada como estén las situaciones si pasa un elefante y aplasta las flores pues las aplastó no hay nadie que cuide de ellas más que en un huerto las 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 necesidades de de aquellos quienes habitan el huerto o las plantas que están dentro del huerto sus necesidades están hechas están cuidadas hay alguien puestas en cargo de ellas así es de que no no hay dificultad o sea es un ambiente perfecto aquí fue colocado Adam dice y mandó a Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto comerás más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comerás morirás del bien y del mal la ciencia debes de confiar en fe se le dio advertencia no comas de de la lógica no comas del pensamiento científico confía en mí continuando dice porque el día que de él comerás morirás y dijo y dijo a Dios no es bueno que el hombre esté solo haréle ayuda y donea para él ayuda y donea para él no sé qué significa y donea pero Adán fue puesto sobre todas cosas toda autoridad se le dio para nombrar y llamar llamar y nombrar a toda criatura sobre la tierra es decir todo lo que lo que creo que por esto se ve el proceso al revés el séptimo día entonces sería el primer día pero cuando cae o sea la vez en la forma que uno lo ve entonces lo ve al revés pero vean Akira o sea que cómo explicar esto Adán no necesitaba hacer nada el primero descansaba y hacía la fundación espiritual en en el en el en su ser pues en su ser perfecto lo llamaba y luego lo nombraba y aparecía no es que no sea bueno que el hombre esté solo lo que pasa es que Adán pensó por eso Jesús Cristo dice si tan solo hayas pensado en una mujer ya cometiste ese adulterio esta es la vida espiritual porque entonces se manifiesta porque cuando estás en el cuidado de Jehová nuestro Dios directamente tus pensamientos son escuchados y son grabados en el cielo y se obedece entonces Adán había meditado querer ser como los animales porque veía que tenían sus parejas quizás sea esto la razón porque se le dio una mujer la razón que dice que pues Jehová nuestro Dios que pues no es bueno que que habite solo sin ninguna persona que lo ayude es porque no va a condenar a los suyos porque no va a tomar no va no va a ser Halal Hashem no va a ser Halal Hashem no va a profanar el nombre de su elegido no va a profanar Hashem el elegido el nombrado Atam yo te he nombrado te he llamado y entonces no te voy a quemar no te voy a maldecir no te voy a acusar no voy a o sea voy a pretender que que estás bien porque pues eres eres mi mi nombrado yo te nombré pero sabiendo que lo que él está contemplando no es adecuado porque no tiene la experiencia y no sabe lo que desea no tiene la sabiduría Adame es una es una conciencia pura en él no existe el conocimiento del bien y el mal no existe la experiencia solamente pues se está llevando o sea no sabría que más decir pero estamos seguros que eso es lo que está pasando y como lo pensó y como toda autoridad se le dio sobre las criaturas del mundo entonces Jehová dice pues lo pidió se lo tengo que o sea lo tengo que dar se lo tengo que presentar yo prometí debo guardar mi palabra y por eso viene el dicho tengan cuidado lo que pidan porque la palabra que uno expresa es es tiene un o sea va atada con una vibración y es una potencia que mejor digan mejor mantengan silencio hasta que sepan que lo que van a decir es 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 algo de vida a veces nos mordemos la lengua y nos condenamos a uno mismo en especial cuando está el adversario listo para poner a prueba el creado es su trabajo eh Hashem digo o si Hashem o Jehová eh ya Dios Todopoderoso Yahweh Elohim ve aquí tu siervo dijo que que esto esto lo otro acaso no vas a hacer nada al respecto entonces como es la tentación Jehová nuestro Dios pues tiene que tomar acción entonces pues no más para nuestro conocimiento es verdad hay que tener cuidado con lo que hablemos continuando dice formó pues Jehová Dios de la tierra toda vecia del campo y toda ave de los cielos y trajo a Adam las trajo a Adam así es de que Adam las está pensando y Jehová pues obviamente las forma y se las trae a él ¿por qué? porque Adam las llamó para que viese cómo les había de llamar y todo lo que Adam llamó a los animales vivientes ese es su nombre los llamó así es de que los nombró se le dio la habilidad a Adam crear cosas espirituales y manifestarlas en el en el plano físico es decir Adam como tenía Dios por dentro las cosas funcionaban primeramente espiritualmente primero en el descanso del Shabbat el origen espiritual y luego la perfección la obra perfeccionada la expresa imagen de eso es al revés así es de que primero se trabaja seis días para hacer la obra material y luego se entiende el séptimo día en el descanso se entiende o se establece la conexión espiritual y puso a Adam nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo más para Adam no halló ayuda que estuviese idónea para él es la segunda vez que dice ya esto entonces muy interesante no sé qué hacer de esto pero qué ayuda ocupa Adam si tiene Jehová nuestro Dios a su disposición qué ayuda este es el problema con el tener todo uno se duerme se le duerme ¿por qué? porque tienes todo cuando tienes todo no 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 valoras nada y empiezas a pensar y empiezas a pensar tonterías la clave para hacer para vivir una vida perfecta es ser satisfecho y no querer nada ser satisfecho con lo que uno tiene todo lo que uno tiene sea algo sepan que va a haber consecuencias va a haber una acción que va a ser el contrabalance de lo que requieres y se va a requerir una causa y efecto se va a requerir de uno un sacrificio quieres un automóvil vas a tener que pagarlo eso solamente es un ejemplo entonces este teniendo todo teniendo a Jehová nuestro Dios quiere alguien que le ayude que le ayude a hacer qué y esta es la prueba paciencia paciencia es el reino de los santos de los allegados a Jehová es decir esperar a Jehová que haga su voluntad qué prisa tenemos no hay muerte la vida es eterna la eternidad es mucho tiempo tenemos todo el tiempo de la eternidad qué prisa tenemos para para recibir lo que lo que pues cuando estemos listos autoridad es entregada al Padre y la temporada digo la autoridad es entregada al Padre sobre el tiempo y la temporada Él dice cuándo qué temporada y qué tiempo vas a recibir esto es la costumbre hebrea el Padre va a decirle al Hijo cuándo Él está preparado para casarse el Hijo no va a escoger cuándo casarse o cuándo está listo o siquiera con quién se va a casar el Hijo no va a hacer nada hasta que el Padre sepa que esté preparado y listo el Hijo y cuando vea que ya está preparado y listo el Padre le va a decir he aquí ya estás preparado y listo te tengo una sorpresa el Hijo no va a decidir con quién se va a casar no tiene nada que ver él solamente tiene que estar satisfecho con la voluntad de su Padre y si su Padre se espera toda la vida y no le presenta una esposa el Hijo se tiene que quedar esperando en paciencia porque el Reino que es el Reino es el Gobierno es la autoridad del Padre el Reino de los allegados a Jehová nuestro Dios hace la voluntad de Jehová nuestro Dios así es de que si dura un millón de años ¿qué importa? si te toma un millón de años para ser preparado para entonces el Padre te llama a conocer tu esposa ¿qué importa? tienes tienes la eternidad para vivir ¿qué prisa hay? ¿qué prisa hay? no existe la muerte ya Jehová nuestro Dios es fiel para resucitarnos un millón de años del día de hoy para levantarnos a recibir una esposa ¿qué prisa tenemos? y Jehová Dios Dios hizo caer sueño sobre Adán oscuridad sueño inactividad muerte muerte espiritual quizás muerte pero o sea no es bueno no es bueno y se quedó dormido cuando uno tiene todo cuando uno tiene mucha mucha comida se empanza y difícil el alma se hace pesada y le cuesta trabajo mantener mantenerse despierto así es de que toma una siesta y siempre vemos que cuando un un tzárit o una persona justa un santo de Dios se queda dormido se despierta a testificar a la tragedia de su tiempo del mal tiempo del querer algo antes de que se lo merezca se despierta Adán comen del árbol de la ciencia del bien y el mal se introduce la muerte Abel muere por causa de esto Noé se duerme digo se emborracha porque toma mucho vino se despierta y ve la desgracia de su hijo de Canaán y sucede lo que sucede Lot se emborracha porque porque tiene mucha abundancia de ya sea de vino o de comida y pues que sucede sus hijas se duermen con él ambas y tienen a Moab y a Malek creo que es enemigos de Israel perpetuos vemos vemos lo mismo cuando uno tiene todo entonces tiene mucho tiempo para estar pensando tonterías y meterse en mucho problema es mejor ser satisfecho con lo que tengamos que al cabo declarar desear algo es testificar a nuestra pobreza pero el testificar al no querer nada es declarar nuestra fe que tenemos todo teniendo Jehová nuestro Dios que más queremos que hace falta que nos hace falta que nos ha hecho falta por más difícil que haga sido que es difícil cuando uno tiene un bebé duele por un rato y se olvida da luz y aquí felicidad igual igual el dolor solamente son unos momentos ni siquiera existe vamos a pausar porque pues se aproxima la marca de una hora este aparato se apaga solo muy interesante esperemos que hagan guardado paciencia hasta hasta este momento todavía hay mucho que hablar pero pues lo guardemos para otra presentación gracias a todos shalom